Fracasaron en Yershon. Un batallón de soldados saboteadores ucranianos probó de nuevo las mieles de la derrota cuando las fuerzas rusas lograron aniquilar a un grupo de irregulares que intentaban sembrar el terror en la ciudad bajo la supervisión de Moscú. Pero lo más asombroso fue lo que descubrieron los soldados de Putin, al conocer que detrás de esta operación traicionera no solo estaba detrás Kiev, sino uno de sus aliados demostrando, una vez más, cómo opera Occidente bajo las sombras para desestabilizar a la Federación. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El ejército ruso acabó con un grupo de élite ucraniano dedicado al sabotaje, que intentó desembarcar en Yershon con el fin de efectuar operaciones violentas en la provincia bajo el dominio de Rusia. Lo más curioso de esta situación es que detrás de este intento desestabilizador se encuentran los servicios de inteligencia y espionaje británico, según el reporte del Servicio Federal de Seguridad de Rusia. De acuerdo con el organismo, la operación fue supervisada por el Servicio Especial de Barcos de la Marina Real Británica, demostrando una vez más cómo una de las potencias occidentales participa de forma directa en el enfrentamiento en contra de Rusia. Toda esta información se obtuvo gracias a que después de destruida la embarcación destinada para efectuar la llegada de las tropas de sabotaje, el ejército ruso logró capturar a un soldado de alto rango. Perteneciente al Centro Marítimo de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, que fue tomado como prisionero y confesó que las fuerzas británicas participan en el entrenamiento de saboteadores ucranianos. Además de asistir a Kiev en otras operaciones en contra de Rusia, como el sabotaje a la plataforma de perforación MSP-17 en el Mar Negro, que tenía como objetivo obtener información técnica sobre los vuelos de los vehículos aéreos no tripulados del ejército ruso. Durante el interrogatorio, explicó que recibió un entrenamiento especializado en sabotaje en una base del Reino Unido, que más bien es un regimiento de la infantería briténica conocida como los Cinco Rifles. En ese lugar se fraguó la maniobra que tenía como fin aterrizar en el estrecho de Tendrovskaya, ubicado en Gerson, para cometer actividades de ataques a instalaciones e incluso atentados en contra de militares rusos y civiles. Durante la interrogación, el militar ucraniano capturado reveló lo siguiente. Recibí una citación en agosto del año pasado. Luego, en septiembre, nos hicieron un examen médico, nos dividieron en grupos y nos llevaron a un centro de las Fuerzas de Operaciones Especiales Ucranianas. Continuó relatando. Después de hacer el juramento, nos subieron a autobuses y nos llevaron a Polonia. De allí viajamos hacia un aeropuerto con destino al Reino Unido, específicamente a la ciudad de Sarisburi. Una vez en suelo británico, el prisionero ucraniano comentó que fueron al campo de Bulford, en el condado de Wilshire, donde estaban los Cinco Rifles, e iniciaron un curso donde aprendieron a contrarrestar actividades de sabotaje de otros países. Y maniobras especiales para acciones dirigidas en contra de la seguridad de Rusia, según los principios de las Fuerzas Especiales Británicas. Esto incluye el adiestramiento de los autores directos, o mejor conocido como los verdugos, que efectúan actos como asesinatos o colocación de artefactos explosivos. Según Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa ruso, esta operación de sabotaje se llevó a cabo bajo la mirada de la Marina Británica, lo que confirma la intromisión de Londres en el intento terrorista. También afirmó que después de las declaraciones del militar ucraniano detenido en su país, asevera que el Reino Unido posee varias bases en Ucrania destinadas a maquinar acciones de sabotaje en contra del ejército ruso. Esta incursión confirma la teoría de Moscú sobre la participación de los países occidentales en el conflicto ruso-ucraniano. En ese sentido, el presidente Vladimir Putin enfatizó que si el occidente decide enviar tropas a Kiev, esto conduciría a una confrontación directa con su país. Y aunque para muchos esto puede ser exagerado, ya existen intentos muy concretos de participar en el conflicto, a pesar que Ucrania no pertenece a la OTAN. La última amenaza fue de Francia, en la que su presidente, Emmanuel Macron, advirtió que su gobierno estaría dispuesto a enviar tropas a Kiev como parte del apoyo de su país para enfrentar a Rusia. Una idea que para muchos fue descabellada, pero que en verdad caló en los planes de París. Y que llenó de regocijo a Borodimir Zelensky, quien una vez más rechazó otro plan de paz. Esta vez, el propuesto por Donald Trump, ya que lo considera vergonzoso y primitivo, además poco ventajoso para su país. Dijo que si el exmandatario tiene una propuesta, debe estar llena de argumentos sólidos, no de una idea fantástica como la de renunciar a sus territorios actualmente ocupados porque su país no puede bromear y correr riesgos. Pero el régimen de Kiev sí se permite fantasear con la victoria. No importa el costo político ni las repercusiones negativas para su pueblo, a quien está acostumbrado a vapulear cada vez que puede. Prueba de ello es la nueva ley de movilización que obligará a las mujeres a prestar servicio militar y a rebajar las restricciones por motivos médicos. Ejemplo, los soldados que han sido heridos o que incluso han perdido un miembro serán elegibles para regresar al frente de batalla. Esta decisión radical de Kiev espera, según Zelensky, agregar más de 400.000 soldados al frente del conflicto, coaccionados por una ley que no le da más opciones a todos los jóvenes ucranianos de hasta 35 años. Los motivos no es solamente la baja estrepitosa en el número de reservistas ucranianos, sino la muerte que cuentan por miles los mercenarios extranjeros que viajaron para luchar a favor de Ucrania. Que a casi tres años del inicio de la operación militar, pocos son los hombres que desean levantar un fusil a favor de Kiev por dinero, ya que para muchos, luchar por Ucrania es regresar sin vida. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande